Como puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero luego del huracán María decidieron mudarse a Manhattan, donde se sienten como refugiados extranjeros. Llegaron por un par de semanas al diminuto estudio donde vive su hijo, que estudia música en la Universidad de Nueva York. Pero ahora creen que deberán quedarse años por las dificultades que atraviesa la isla. Yo prefiero saber que están aquí y tener una comunicación directa con ellos y saber que están bien, a que todavía estén en Puerto Rico y pensar, ah bueno, pero ahora quizá hay una crisis de salud pública o bueno, ahora me estoy enterando que se volvió a caer la luz o que no hay agua o que no hay comida. Decenas de miles de puertorriqueños han emigrado a Estados Unidos continental desde el Azote de María por el territorio el 20 de septiembre, justo después del huracán Irma. Pero para ellos la culpa no es de la naturaleza, sino de su sistema de gobierno y de un estatus que consideran colonial. Todo lo que está pasando los puertorriqueños no es por un huracán. Ok, el huracán exacerbó la situación, que nosotros a lo mejor no nos habíamos dado cuenta. Más de un mes después del paso de María, el 75% de la isla sigue sin energía y la situación podría prolongarse por meses. Unos 5 millones de puertorriqueños viven en Estados Unidos continental, contra 3,4 millones en la isla.